¡Suscríbete al canal! Que hace mucho tiempo existió una calaverita de azúcar llamada Frida, que vivía con sus padres en una dulcera de cristal, olvidada en una vieja alacena. Frida era muy curiosa y quería descubrir el mundo. En su intento de salir fue descubierta. Su mamá le dijo, Hija, el mundo está lleno de gente, traga calaveritas. Su papá intervino con actitud grave. Ya te dijimos que no y punto. Frida con hastío respondió, ¡ay! Un día llegaron a la dulcera las calaveras, la calabaza de Jack, la del perro Miniki y la calaca de Zapata. Frida los conoció y se hicieron muy amigos. Entre todos buscaron una forma de salir de ahí, pero se dieron cuenta que no podían escapar de la alacena, por lo que decidieron divertirse. A Zapata le gustaba bailar. A Miniki le gusta correr detrás de una pelota. A Frida le fascinaba cantar y a Jack jugar a las escondidas. Y todos se pusieron a jugar. Frida seguía pensando, algún día saldré de aquí y me iré a descubrir el mundo. Pasó el tiempo y un día una niña curiosa llegó al lugar. Abrió la alacena y al verlas tan contentas y hermosas en la dulcera de cristal, decidió llevárselas a su mamá para la ofrenda de muertos de su casa. Y así fue como Frida y sus amigos descubrieron el mundo. Gracias. 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 Gracias.